¡Hola amigos y amigas! Me encuentro aquí en Westminster, en Londres, en Bretaña. Como pueden observar, ahí está la torre del Big Ben, considerada la ciudad más influyente del mundo. Estamos en el centro de la ciudad de Londres. ¡Hola a todos! Aquí en la ciudad de Londres, en la ciudad de Londres. Como pueden ver, es moderno, hay muchos vacacielos. Y acá para seguir visitando. Esta es la parada del autobús. Sí, siempre puntuales aquí, obviamente. Y llegamos aquí. Esta es una de las plazas que creo que les guste esta vista. Y bueno, me despido desde la City de Londres para el mundo. Amigos, seguidores y familiares. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!